Muy buenas noches y vámonos como todos los jueves con lo más relevante en temas de seguridad. Una fuga de gas natural se registró durante la tarde de este jueves en la colonia La Luna, en el municipio de Querétaro, debido a un incidente donde trabajos de reparación vial se estaban realizando. Las maniobras con maquinaria pesada dañaron una tubería de suministro domiciliario, provocando esto a una peligrosa fuga de gas en dicha zona. El accidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia que evacuaron a los residentes cercanos, esto solo como medida de precaución, aunque por fortuna la fuga fue controlada sin que se reportaran heridos. Durante la noche, la Policía Estatal de Querétaro efectuó un fuerte operativo y un despliegue de seguridad en las comunidades de Santa Rosa Jauregui y en la barreta oficiales observaron al conductor de una camioneta, que de manera repentina aceleró su marcha, por lo que se inició una persecución. Después de darle alcance al tripulante, se le realizó una inspección encontrando un arma de fuego y cartuchos útiles consigo, por lo que el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las indagatorias y determinar su posible relación con hechos delictivos. En intervenciones efectuadas en los municipios de la zona metropolitana y serrana, la Policía Estatal logró el aseguramiento de un tractocamión y una caja seca, además de una camioneta y siete vehículos con registro de robo. Fue durante acciones preventivas efectuadas con apoyo de herramientas tecnológicas e información recabada mediante reportes ciudadanos que estas unidades fueron localizadas y tras confirmar el ilícito en Sistema Plataforma México, se dio parte a la autoridad encargada para dar continuidad al proceso de devolución, mientras que todas las unidades fueron puestas a disposición.